Esto forma parte de una decisión del Consejo Departamental y Consejo Directivo del Departamento de Biología Molecular, que así como lo hizo anteriormente es el de Microbiología, está interesado en revisar un poco cuáles son las prácticas de enseñanza dentro del departamento, tanto para las carreras propias de la facultad como para las otras carreras. Y bueno, hay mucho recambio generacional adentro de los departamentos y hay mucha gente con ganas de ponerle un poco el ojo, un ojo más crítico y más innovador a lo que son sus prácticas tradicionales de enseñanza de temas complejos asociados a la física, a la química, a la biología, a la geología, a la micro. Entonces bueno, es como un taller, son dos tiempos así como de sensibilización para encontrar problemas comunes, incidentes críticos que a veces suceden habitualmente en las aulas y que a veces no se llevan a una resolución feliz, se van dejando en el cajón. Entonces bueno, es muy interesante porque hay gente muy joven y con muchas ganas, o sea que ese es un plus muy importante para generar propuestas nuevas, novedosas y de paso bueno, ensayar, ensayarlo, es decir, ponerlas en práctica, discutirlos, volverse a juntar, trabajar un poco más en equipo, así que es una necesidad también desde el punto de vista institucional, trabajar bastante más interdisciplinariamente. Así que más o menos ese es el objetivo del taller. Profesor, ¿y en esta revisión qué nuevas herramientas se pueden utilizar o qué nuevas ideas van surgiendo? Bueno, un tópico muy fuerte que nosotros siempre hemos trabajado en los talleres de sensibilización es una revisión y una discusión bastante más profunda, epistemológica sobre el campo de conocimiento que tienen que enseñar. Es decir, hay una abrumadora cantidad de información científica que se va sumando en cantidad y en calidad, mucho más transversalmente, hoy a la mano a través de las redes por la digitalización. Entonces bueno, hay mucho conocimiento y hay dificultades de comprensión muy grande porque bueno, el cerebro todavía es bastante reducido al respecto y entonces bueno, cómo recrear y aprovechar inclusive, qué sé yo, los bytes de información que hoy están en un archivo guardado como para sacarlo y usarlo para recuperar mejor una memoria más funcional, una memoria más contextual, trabajar en grupos, cambiar las prácticas habituales de los laboratorios con otro tipo de sentido y significado. Bueno, revisar la relación tiempo y espacio que tenemos en la institución y con qué otras estrategias nuevas uno puede hacerlo más dinámico, más profundo, más argumentativo, más integrador y no simplemente un zapping de materias a lo largo de la formación. ¡Gracias!